Sigue, sigue, boca abajo, boca abajo, sigue boca abajo, sigue boca abajo, bravo, ahí está, lo he notado. Se nota girarte, puedes escaparte un poquito más, lo he notado, ¿verdad? Realmente un poquito más fácil. No hay que hacer tanta fuerza. Lo he notado, lo he notado. No hay que hacer tanta fuerza, vale, perfecto. Sí, 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 no solo hace fuerza. Muy bien la separación. Controlas con los brazos, te separas, te separas, te separas. Muy práctico, muy práctico. Muy bien la separación. Repetimos. Venga. Sigue, 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 sigue. Sigue, boca abajo ya, boca abajo, sigue, sigue, sigue. Bien, bravo. Eso, vale. Y en cuanto... En cuanto rompes el control, rompes mi control, te has girado, vienes hacia mí, no huyas. Vienes hacia mí, ¿vale? Ok. De acuerdo. Muy bien, perfecto. Vamos a por otra. Vamos. 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 Gracias.